En este negocio, o mato, o me matan. No hay negocio, no hay violencia tampoco. Lo que está prohibido no se puede regular. Mi lucha es frontal y directa contra el narco. Hay cosas que no se pueden hacer cuando tienes una hija que cuidar. Que no se detienen ante nada. Sí, secretario, no te preocupes. Todo sigue igual. Hoy le toca su feria, digo. Si tengo que decir que legalicen la droga, está poca madre. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Legalizar las drogas es la única manera de terminar con la violencia que genera el narcotráfico. Esa diputada me late cada vez más. Mándale un ramo de fuerza para que no me olvide. A ver cuántos cañonazos aguanta la diputada. Gracias. Gracias por ver el video.